Mayo 6 de 2024, lunes de la sexta semana de Pascua. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Por aquellos días, salpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotrasia, al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos de la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, nos hizo esta súplica. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creará dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. Vendrá el Paráclito a quien yo enviaré del Padre. Con estas palabras Jesús promete a los discípulos el Espíritu Santo. El don definitivo. El don de los dones. El Paráclito es el Consolador. Todos nosotros, especialmente en los momentos difíciles, buscamos consuelos. Pero muchas veces solo recurrimos a los consuelos terrenales que rápidamente se desvanecen. Son consuelos del momento. Jesús nos ofrece hoy el consuelo del cielo, el Espíritu, el perfecto Consolador. ¿Cuál es la diferencia? Los consuelos del mundo son como anestésicos. Proporcionan un alivio temporal, pero no curan el mal profundo que llevamos dentro. Distraen, pero no curan de raíz. Actúan en la superficie, a nivel de los sentidos y apenas del corazón. Porque solo quien nos hace sentir amados tal como somos da paz al corazón. El Espíritu Santo, el amor de Dios, hace esto. Desciende dentro como espíritu actúa en nuestro espíritu. Visita el corazón íntimamente, como un dulce huésped del alma. Es la misma ternura de Dios que no nos deja solos porque estar con alguien que está solo ya es reconfortante. Santa Misa en la Solemnidad de Pentecostés 23 de Mayo del 2021 Gracias por ver el video.